¿Qué es la plataforma de noticias positivas? Y también ayuda a personas que han pasado por situaciones difíciles de su vida. Te lo cuento porque siempre hay jóvenes que han pasado algo en su niñez y nosotros los ayudamos muchísimo a salir adelante. Y quiero contarte que muchos de los sueños de estos jóvenes son ser artista, ser cantantes también para poder salir adelante. Pues sí, o sea, realmente yo creo que, o sea, la vida siempre es de buscar lo que te haga feliz, o que sea que te haga feliz, antes de buscar lo que te dé dinero. Claro. Porque eso cambia y cambia muy rápido, ¿no? El hecho de que de repente hay ciertos trabajos que sean los que más spinners generan en un momento dado. No sé, hay un dicho muy cliché, muy utilizado, que dice que si tú trabajas en lo que quieres, no vas a tener que trabajar un día en tu vida. Y yo creo que es muy así. O sea, la música, si bien es cierto que puede llegar a ser muy ingrata, puede llegar a ser muy complicada, también es muy interesante. Y es muy lindo saber que siempre estás en una canción de cambiar tu vida. Lazo, cuéntanos un poco de ti. Tú naciste en Venezuela, ¿verdad? Cierto. ¿Cómo fue tu proceso? Porque yo estaba leyendo ahí que vienes de padres músicos que me imagino que impregnaron en ti toda esa vena artística. Pero hubo un momento donde tomas la decisión también de decir, bueno, yo también quiero ser artista. ¿Cómo empezó eso? A mí me gustaba mucho hacer música, mucho, mucho, mucho. O sea, es cierto que al comienzo siempre como que hay una visión romántica de cómo funciona la música, de la industria como tal, ¿no? Siempre estás como pensando de que tú vas a sacar una canción y te vas a hacer famoso de la noche a la mañana, ¿no? Y de repente, bueno, empiezas como a trabajar y a ver cómo las cosas van pasando. Y entonces, o sea, realmente, cuando yo comencé, lo que quería hacer era un disco. Y ya, ¿no? No tenía más visión de nada si no quiero ser un disco. Y de repente, ah, mira, hay que hacer un video. Ok, hay que hacer un video. Y así, ¿no? Entonces, cuando ya de repente sacas un disco, te das cuenta que hay que promocionarlo y que hay giras y tal, como que va creciendo, ¿no? Y de repente te das cuenta que sacas una canción y tal vez no es lo que tú esperabas. Y de repente, pero no es lo que esperabas, pero sí es algo mucho mejor de lo que pensabas que iba a ser y es poco a poco. Ok, ¿y cómo fue tu primera experiencia? Hemos subido ya en un escenario, porque me imagino que ahí es cuando das ese paso de decir, bueno, ya estoy en la carrera, aunque es una carrera pues que lleva muchos pasos, pero ese primer momento de decir, ok, ya me subí y de esto soy y esto es lo que quiero lograr en mi vida. ¿Cómo fue ese sentimiento? Bueno, cuando terminé el disco, creo que fue ese momento, que de repente terminé el disco y te dije, ok, tengo un disco, empecé a como a llamar a todos mis amigos para ponerles el disco y ya como que eso, de repente, de repente es un disco, entonces haces un videoclip, ya tienes un videoclip, entonces ya tienes como tu marca, yo creo que llamo a Andrés Lazio, pero la me la hace con Z, ¿no? Y de repente ya era Andrés Lazio con un doblez, entonces ya soy artista en teoría, entonces empiezas como a eso, sale tu canción, la escuchas en algunas radios, ya empiezas a caminar, ¿no? Y de repente viene como el momento en que explota todo, que para mí fue unos meses después, afortunadamente, me tocó rápido el hecho de tener una canción que funcionaba, y unos meses después la canción en Venezuela llegó al número uno, y de ahí en adelante fue una demencia, absolutamente todo. Ok, y a lo largo de este periodo de poner en el primer lugar muchos temas musicales, veo que también te trasladaste a México, has incursionado en novelas, o sea, tu parte artística, digamos, se amplía también en muchos campos. Pues sí, o sea, como te digo, siento que cuando tú tienes 18 años, eres muy joven para decir lo que vas a hacer el resto de tu vida, y a mí me pasó eso. Este, o sea, yo empecé a creer en esos temas, y después cuando entras y te das cuenta que no es lo que tú tienes en la cabeza tampoco, y que empieces como a pensar tu vida, cómo vas a hacer dentro de 10 años, y decimos, sí, yo debería hacer esto. Entonces para mí eso fue como dije, bueno, yo lo voy a intentar con la música, voy a tratar de que esto sea, de probar, ¿no? De decir, déjame ver si puedo, si tengo talento para esto, si puedo hacer esto algo fijo, de lo que voy a vivir, de lo que voy a vivir. Ok, Lazo, una pregunta, el nombre de tu más reciente material, está enfocado, y yo lo leía, y me llamaba mucho la atención, porque decías, ojalá este tema se pueda bailar en muchas bodas, porque habla un poco de la historia de vida de cualquier pareja. ¿Cómo se llama? Y si nos cuentas un poco, ¿cómo fue esa decisión de lanzar este material? Bueno, esto es un disco que se llama Cuatro Estaciones, que es un disco conceptual, muy basado en los discos conceptuales que yo escuché en mi adolescencia, y me gusta mucho eso de poder como que orientar todas las canciones que tú tienes, vas a un concepto, entonces hice este disco llamado Cuatro Estaciones, es un disco que dura todo el año, dividido en cuatro partes, primavera, verano, otoño, invierno, y cada una de ellas es una etapa de una relación metafórica, donde empieza hasta que termine, entonces, hasta ese día creo que es la piedra angular de verano, es la canción como de amor máximo, amor eterno, de decir, quiero estar contigo hasta el día que me muera, y que pase lo que pase, me vas a tener ahí al lado luchando por ti. Tú hablabas, o lo cantas, digamos, en este tema, y dices, la vida es como una montaña rusa, damos que tiene esos altibajos, y también, de alguna manera, contar al final cuál fue la experiencia de que nos mantuvo en esto, desde tu punto de vista personal, qué es lo que hace fortalecer a una pareja para mantenerse en el tiempo, como cuentas en la historia, desde niñitos que de repente se conocieron, hasta esos momentos ya todos con canas, que van a hablar de los nietos y todo eso, pero que sigue esa felicidad ahí. ¿Qué para ti es importante dentro de ese largo caminar de una pareja? Mira, o sea, yo creo que para mí nunca, o sea, no es tan importante el qué, sino el con quién. Yo siento eso, yo soy más de vida escuela respecto a eso, y pues, una relación es algo complicado, es hacer equipo con una persona que es un mundo completamente diferente, una persona completamente diferente que tiene, pues, obviamente, muchas cosas en común contigo, porque hay muchas cosas que no están en común contigo, entonces eso, hacer funcionar algo requiere de mucho trabajo, requiere de dedicación, requiere de tiempo. Entonces, para mí, una relación es una relación en la cual los dos quieran estar y estén dispuestos a estar el uno con el otro, a pesar de que pasen ni un cosa, ¿no? En las relaciones pasen ni un cosa. Entonces, siempre tiene que, como que, relucir el hecho de que los dos se adoran y los dos quieren estar el uno con el otro. Entonces, eso, de hecho, es lo que me gustaste ese día, que no es, tal vez, una canción idílica que dice exactamente lo que tú quieras escuchar, sino también dice eso de que tal vez van a haber días donde discutamos, va a haber días donde todo parezca gris, parezca que no tenía una salida, pero que, a pesar de eso, yo voy a pelear por este objetivo. No dudo que, yo estaba viendo que ya lleva casi llegando a los dos millones de reproducciones este video, imagino que le ha gustado mucho a las personas, sin lugar a duda vas a cumplir con el objetivo de poder que esta canción esté presente en las bodas o en las familias, en las casas, porque realmente se identifican con esto. ¿Qué es lo que hace que una canción tenga éxito? ¿Qué consideras tú que puede servir para esos jóvenes también que en algún momento quieren incursionar? ¿Qué se necesita para lograr todo lo que tú estás logrando? Tal vez si les puedes dar algunos tips importantes en esto. Bueno, lo primero, primero que tienes que tener, creo yo, es mucha fe en ti mismo. Bueno, sí fe es la palabra, pero sí con muchas ganas de trabajar, ¿no? Hay que tener personalidad porque este negocio, pues, como estás bien, estás mal. Y eso es parte, ¿no? No hay nadie que tenga, pues, una carrera donde todo salga perfecto, ¿no? Siempre pasa algo. Entonces, lo que tienes que tener es eso, es el saber de que tú, de que lo que tú estás haciendo es lo que quieres hacer, lo que te llena, lo que te hace feliz. Eso tiene que ser como lo básico y después todo viene o no. Pero la verdad es que uno no lo hace porque uno tiene éxito, sino porque realmente disfruta estar en un escenario, disfruta estar en un estudio y todo lo demás es adicional. Entonces, ¿qué le diría yo a la gente? Que trabajen duro por lo que quieran hacer, que no se desanimen, que crean en sí mismos, porque es una industria muy ingrata. Y ahorita con las redes sociales, pues, más todavía que puedas leer gente que te dice que lo que estás haciendo no es bueno, o lo que sea, a tiempo real. Entonces, uno tiene que confiar mucho en el criterio. Ok, perfecto. La situación que se está viviendo en todo el mundo debido a este tema de la pandemia, pues, de alguna forma nos concentró a todos dentro de la casa, pero también para hacer muchos planes. ¿Qué viene para Lazo en el futuro cuando esto ya se estabilice un poco? ¿Qué pensás hacer? Pues, mira, hay una escena de una película, que es mi película preferida, que se llama Los Intocables, ¿no? Los Intocables hablan de una situación post-grande presión en Estados Unidos donde se ilegalizó el alcohol, se llama La Prohibición. Y en esta época, pues, los gángsters y la mafia general hacía en estrago sobre vender alcohol, ¿no? Entonces, este conjunto de policías lo que hizo fue tratar de poner presos a todos estos mafiosos, incluyendo el famoso que es Al Capone. Y hasta que lo lograron, después de muchos años, lograron meter presos a Al Capone por algo que ni siquiera tenía que ver con los crímenes que estaban haciendo. Entonces, este hombre, se llama Elliot Ness, el policía, sale de la estación de policía y resulta que la prohibición termina. Es decir, a ver, el alcohol es legal otra vez. Y le preguntan al policía, ¿qué vas a hacer? Yo que pasaste tres años persiguiendo a gente por un tema de que el alcohol estaba prohibido. Ahorita el alcohol no está prohibido. ¿Qué vas a hacer? Y él dice, pues, tomarme un trago. Y yo creo que eso es lo más lindo de ver. O sea, lo que él te dice es, hay que adaptarse. Las situaciones cambian y ya, ¿no? Y cuando, pues, termine la pandemia, pues, saldremos a tocar. Y si hay que volver a guardarse en cuarentena, pues, lo hará. Yo creo que lo más bonito es adaptarse a los cambios y tratar de hacer lo mejor con el clínico. Claro. Pues, perfecto. Mira, nosotros en el País de los Jóvenes estamos siguiendo tu carrera. Sin lugar a dudas, los mensajes que estás dando son muy importantes para nuestro público, para jóvenes que también están buscando esa oportunidad en algún momentito ahora a través de las mismas redes sociales, exponer su arte. Y creo que también esta pandemia ha dado como esa oportunidad de exponer muchas cosas interesantes que hace la gente, ¿verdad? A nivel de cualquier área. Entonces, sin lugar a duda, pues, mucha gente va a escuchar tu consejo. Algo con lo que quisiera cerrar para un mensaje para todas las personas que nos pueden ver, para que sigan adelante y logren sus sueños. Bueno, eso que trabajen duro, disciplina, estudiar también, prepararse, sé que es importante, sobre todo mi generación y la generación que viene después, siente que por leerse un párrafo en Wikipedia ya saben, ¿no? No es así, sino, y es algo que yo me he tenido que también que decir a mí mismo, ¿no? Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que meterle mucho trabajo a lo que uno quiera, ¿no? Las cosas no son de gratis, ¿no? El éxito que tú ves de artistas o de lo que sea, de profesionales, requiere de mucha disciplina y muchos años, ¿no? El gente tiende solamente a ver la punta del ajo. Entonces, eso es trabajar y trabajar dedicadamente con mucho poco en lo que uno quiera. Ese sería el consejo. Pues gracias, Lazo, te agradecemos mucho tu tiempo para esta entrevista en el País de los Jóvenes. Pues te deseamos toda clase de éxitos y bendiciones. Sabemos que tienes una carrera enorme y pues vamos a seguir escuchando tu música porque la verdad sí deja un mensaje muy especial. Un abrazo grande, gracias por tu tiempo. A ti, gracias. Muy amable. A ti, gracias.